Música Ahora después te lo pones tú, ¿vale? Para yo salir a algo Corre Corre, corre Nos vamos a correr el toro, tío Las farolas, las farolas Las farolas no te cogen ¿Qué? Las farolas no te cogen Ahí va harto, harto, ¿no? No, ahí atrás como ese Si te cogen ¿Qué te vas a coger, hombre? Uy, pero como ves que para arriba Aquí no hay salida, ¿eh? No hay salida, arriba, arriba Abajo, por tu lado Por el huerto ¡Tú, tú! ¿Quién estás ahí? Tente de la balanda, hombre ¡Tú! Bájate ahí Te vas a caer el vuelo Te vas a caer el vuelo